Queridos hermanos y hermanas, la súplica que el leproso dirige a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme, manifiesta el deseo profundo del hombre de una auténtica purificación que lo una a Dios y lo integre en la comunidad. Esta petición, fruto de la fe y de la confianza en Dios, encuentra la respuesta en los gestos y en las palabras de Jesús que sintiendo compasión, se acerca, lo toca y le dice, quiero, queda limpio. Jesús nunca permanece indiferente a la oración hecha con humildad y con confianza. Rechaza todos los prejuicios humanos y se muestra cercano, enseñándonos que tampoco nosotros tenemos que tener miedo de acercarnos y tocar al pobre y al excluido, porque en ellos está el mismo Cristo. Con sus actos, Jesús no busca el sensacionalismo, sino que cura con amor nuestras heridas, modelando pacientemente nuestro corazón conforme al suyo. El gesto mesiánico de Jesús culmina con la inclusión del leproso en la comunidad de los creyentes y en la vida social. Así se llega a la plena curación que además convierte al sanado en testigo y anunciador de la misericordia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Veo que son bastantes. Que movidos por la humildad y la confianza de la petición del leproso, nos sintamos todos necesitados de la sanación del Señor y aprendamos a acercarnos al pobre y al excluido, reconociendo en ellos al mismo Cristo. Muchas gracias. Aplausos ¡Gracias!